¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Asoko. Como ya es costumbre de cada jueves, vamos por las monedas de XP de la semana 11. Para hacer esto bastante rápido, vamos a ir primero por las moradas, azules, verdes y al final la dorada. Son un total de 10 monedas, así que vamos con el intro y vamos por las 10 ubicaciones. La primera ubicación va a estar entre torres aladas y arenas ardientes. Como ven estamos a la mitad del camino, doble suerte, moneda y llama de ese lado. Lo que vamos a hacer es simplemente agarramos un poco de material para poder encerrar esa monedita. Ahí está. Ya que tengo suficiente material, lo que vamos a hacer es ir por la moneda. Vamos a ir de ese lado, de ese lado. Ok, va a quedar de este lado. A ver si no salen hacia arriba. Ojalá y no. No, si salieron amigos. A ver, bien, bien, bien. Agarramos las moneditas. Salieron hacia acá. Ahí ya está. La primera ubicación. Para los que quieran ver en el mapa, exactamente. Ahí en medio, ahí tenemos nuestra primera moneda morada. La tomamos y listo. Para nuestra queridísima siguiente moneda morada, vamos a tener que estar entre Rencon, Rencoroso y Metropolimercantil. Vamos a ver que a la mitad del camino de toda la carretera vamos a encontrar nuestra querida moneda morada. Nosotros seguimos toda la carretera, toda la carretera y vamos a ver que en uno de los costados vamos a encontrar esa monedita morada. Vamos a agarrar un poquito de material para poder encerrarla. Ahora sí, ya que tenemos material, venimos por nuestra queridísima moneda que se encuentra hasta el final de esta callecita. Y a ver, de este lado. Bien. A ver, fíjense aquí, moneditas. Ah, me falta una. ¿Dónde está esa condenada? Aquí está. Ahí está, ya tendremos todo. Para no se quieren ver en la mapa exactamente dónde. Aquí está, Metropolimercantil. Y al final de la carretera. Ahí está, tenemos ya las dos moradas. Ahora vamos con las azules. Para esta moneda azul vamos a tener que seguir todo el río de esta zona donde están las chatarras. Y vamos a ver que está el puente verde de acero. Vamos a ver que aquí se encuentra nuestra queridísima moneda azul. Tengan cuidado con la corriente que los voy a estar empujando. Entonces construyan para que no se la puedan llevar rápido. La tomamos y listo. Para los que quieran ver exactamente su ubicación. En el mapa está aquí. A la izquierda de Muelles Mogrientos. Aquí está nuestra moneda azul. Para la siguiente moneda azul vamos a tener que venir aquí a albercas adormecidas. Y vamos a ver que en el área del agua vamos a tener aquí nuestra moneda azul. Nada más que hay compadres por aquí. Hay que ser cautelosos. Que no nos vean. Y listo. La tomamos. Para los que quieran ver exactamente la zona en el mapa. Es aquí. Aquí vamos a tener nuestra moneda azul. Vamos por la siguiente. Y bueno amigos. Para la última moneda azul vamos a tener que venir a esta costa. Que se encuentra cerca de Cetos Sagrados. Y vamos a ver que ahí tenemos nuestra preciada moneda azul de XP. Nosotros simplemente nadamos un poco. La tomamos y listo. Los que quieran ver exactamente su ubicación. Es aquí. Por eso tendremos nuestra última moneda azul de XP. Y ahora sí amigos. Vamos por las verdes. Para esta moneda verde vamos a tener que venir al castillo. Al fortín ruinoso. Y vamos a ver que en esta zona tenemos nuestra moneda verde de XP. Nosotros venimos y la tomamos. Para los que quieran ver exactamente la ubicación. Es de este lado. Y tendremos que llevar la moneda verde. Para nuestra siguiente moneda verde vamos a tener que venir abajo de una de las torres de Zip Lane. Que es aquí. Y les enseño la ubicación. Es aquí. Abajo de la torre vamos a tener nuestra moneda verde. Así que vamos por las siguientes. Para esta moneda verde vamos a tener que venir hasta el recóndito orilla. Bueno la recóndita orilla del mapa que se encuentra aquí. Antes de esta mini isla que tenemos aquí. Venimos, la tomamos y listo. Para los que quieran ver en el mapa. Vamos a tener nuestra moneda verde. Nada nos faltaría una. Y bueno amigos. Para la última moneda verde de XP. Vamos a tener que venir a la parte de arriba de Alameda Flegida. Y vamos a tener que subir esta pequeña montaña. En esta zona vamos a encontrar nuestra última moneda verde de XP. Aquí está. Les enseño el mapa. En esta zona. Que está Orameda Flegida. Simplemente venimos a esta montaña y listo. Ahora si ya tenemos todas las monedas verdes. Vámonos por la dorada. Y bueno amigos. Al final de todo. Para conseguir la moneda dorada de la semana 11. Vamos a tener que venir a nuestro barquito pirata. Que se encuentra atrás de Seto Sagrados. En este barquito pirata. Lo que tenemos que hacer es caer en la zona de arriba. Vamos a tener que romper la estructura del barco. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra querida moneda dorada de XP. La tomamos y listo. Vamos a tener la moneda dorada de XP de la semana 11. Y bueno amigos. Con eso concluimos este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó. Pueden dejar su manita arriba. Compártirlo con sus amigos. Me ayudarán mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.